Buenos días, estamos aquí recibiendo a todos los agricultores que han venido de la provincia a desinfectar Córdoba... ...en colaboración y en coordinación con Sadeco. Esto está lleno de trabajadores de Sadeco, Jurgoneta y en total tenemos 30 tractores de toda la provincia... ...que han venido a desinfectarla con productos que desinfectan Sadeco. Quiero estar aquí, estoy aquí para agradecer el servicio que están prestando porque me siento muy orgulloso... ...tanto de uno como de otro. Córdoba está en sus manos ahora mismo, la lucha contra el coronavirus. Soy un orgullo para Córdoba. Soy los héroes de Córdoba. Y Córdoba siempre estará en la silla. Muchas gracias. ... ¡Guarda el servicio con tu! Not vemos en el trato. ... Gracias.